¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de información sobre Call of Duty Atención, que hoy os traigo muy buenas noticias, vengo feliz, vengo contento por ello Espero chicos que también lo estéis vosotros, espero que le peguéis un buen like para celebrar el día de hoy Porque por fin nos alejamos de todas las polémicas, dramas recientes para centrarnos en un punto de información Que sin duda, al menos por ahora, es muy positivo Tenemos de fondo Call of Duty Modern Warfare 3, ¿por qué alfa? Bueno, pues porque ya es oficial, porque las filtraciones que hace unos cuantos días os traje ya se han confirmado Y ahora sí que sí, empieza lo bueno Recordáis chicos que hace unos días tuve que sacar un vídeo, digamos más o menos obligado Porque muchos de vosotros encontrabais imágenes como esta en internet Imágenes que decían que ya estaban disponibles, el Modern Warfare original, el Advanced Warfare, el World War 2 El Code 4 original dentro del Game Pass Y yo aquí chicos os dije en el canal, no, 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 cuidado, cuidado Que eso no es que esté en el Game Pass ya disponible Eso es que hay una oferta asociada al Game Pass para esos juegos Pero no es lo mismo De momento no hay ningún Call of Duty en el Game Pass Pero esto no quiere decir que no vayan a venir Quiere decir que al menos estos que supuestamente se filtraron como tal Aún no están disponibles ahí y a corto plazo no lo van a estar Pero sí, Call of Duty va a venir al Game Pass Eso sin duda Bien, pues es exactamente lo que ha pasado Esos cuatro juegos que salieron no han terminado estando por ahora en el Game Pass Como os dije, era una oferta asociada Pero por fin llega de forma oficial el primer Call of Duty dentro del Game Pass Amigos, lo tenéis de fondo por ese motivo Call of Duty Modern Warfare 3 Y atención, porque llega mucho antes de lo que podáis pensar Las filtraciones han sido ciertas Hoy mismo, día 24 de Julio La hora no se sabe, ahora hablamos de eso Tendremos disponible el primer Call of Duty de toda la historia de la saga dentro del Game Pass Y atención, porque hoy el precio del Game Pass no sube Os recuerdo que las subidas de precio van a llegar a partir del mes de Septiembre Para la mayoría de usuarios Por lo que todavía esto no ha pasado Así que sí, con el precio que estás pagando ahora mismo en el Game Pass Se te va a incluir por primera vez un Call of Duty Y esto es algo muy positivo Me alegro de ello ¿Por qué? Porque sí que es verdad que Black of 6 va a ser donde más notemos esta adición Donde más vamos a notar que un montón de gente entra solo por el Game Pass Lo cual es fantástico O sea, cuantos más jugadores, más expectación, más comunidad haya de Call of Duty Al final es algo bueno para el juego Y aquí queremos cosas buenas para Call of Duty Eso es una realidad Ahora, empezamos por adelantado Porque hasta que eso llega tenemos el Modern Warfare 3 Y justo tenemos un juego que para mí es muy importante que llegue al Game Pass ¿Por qué? Porque Modern Warfare 3 es el peor Call of Duty que hemos tenido básicamente en toda la historia O sea, es peor incluso que el Vanguard Porque el Vanguard por lo menos, por lo menos el Vanguard era algo original Era algo nuevo El Modern Warfare 3 no tiene nada original, no tiene nada nuevo Y menos aún de lanzamiento Donde lo que hicieron, ya sabéis, fue pillaros los mapas Que os iban a sacar para el Modern Warfare 2 Por los cuales ya pagaste Te los quitaron y te los revendieron otra vez La campaña es la peor que jamás ha salido Y los zombies, ya os lo dije, iban a durar una o dos semanas Porque son insostenibles O sea, están muertos desde el principio Es verdad que los zombies destacan dentro del Modern Warfare 3 Porque el resto del juego es malísimo Pero no porque los zombies sean buenos Entonces, pagar por este juego 70 pavos Que costaba en el lanzamiento A mí, os lo dije, me parecía un atraco Pero claro, la cosa cambia mucho cuando vemos el precio del Game Pass Y ahora está metido el Modern Warfare 3 Ahora, por primera vez, tiene sentido jugar a este juego Si ya tienes el Game Pass O incluso pillarte el Game Pass solo por este juego Porque sí que es un precio ahora lógico Estar en torno a los 15, 20 euros Es lo que vale Modern Warfare 3 Y es lo que dije que valía desde el día 1 Dije, como máximo, yo pagaría por este juego 20 pavos No vale más Y ahora vale justamente eso O sea, que es el momento perfecto Es verdad, ha habido que esperar un montón de meses Pero ya lo tenéis Por lo que, Alpha ¿Consideras que es recomendable utilizar el Game Pass para jugar a Modern Warfare 3? Sí Tanto si tienes el Game Pass ya Como si te lo vas a comprar solo para jugar a Modern Warfare 3 Por este precio, el juego sí que merece la pena Porque es lo que es Es un DLC Y un DLC por 15 o 20 euros es correcto Al menos bajo mi punto de vista Y la lógica me dice que tiene que ser así Por lo que, yo desde aquí apoyo muchísimo Modern Warfare 3 dentro del Game Pass Y ahora sí que sí, como digo Creo que tiene sentido jugarlo y comprarlo Ojo, a este precio por encima de 20 pavos Para mí, Modern Warfare 3 no tiene sentido O sea, pagar por un DLC más de 20 euros Lo siento, no me entra en la cabeza Charly Intel comenta que para los miembros del Xbox Game Pass Vais a obtener el Closh Gen ¿Vale? El pack, el bundle de Closh Gen Y la gente de PC va a tener el juego estándar Vais a poderlo iniciar como ya sabéis también en PC Porque en PC está disponible también el Game Pass Lo cual es maravilloso Eso sí, preparaos ¿Vale? Porque el hecho de que esto esté activado No inhibe, no quita, no cambia Las mentiras que Activision nos ha colado Que ya sabéis que los últimos años son muchísimas Y una de esas tantas mentiras Es el tema del COD HQ Os recuerdo que esto nos lo colaron como un sistema Para bajar el peso de los Call of Duty Atendiendo a que nos hacen caso Y la realidad del COD HQ Es que lo han metido para juntar número de jugadores Y que parezca que hay más gente jugando a Call of Duty Cuando en realidad no es así Por lo que, como esto es una mentira Aquí tenéis la consecuencia de esa mentira 150 GB Señores 150 GB De Modern Warfare 3 Es una barbaridad O sea, la campaña más corta de la historia de la saga No tiene nada Los zombies Es el mapa de Warzone Reciclado, básicamente Y el multijugador Sí que tiene más contenidos ¿Verdad? Sí que tiene más mapas La mayoría de esos mapas También te digo, cuidado Que son del Modern Warfare 2 Pero bueno Tiene más 150 GB Ojo que te cojo piojo Lejos de bajar el peso No ha hecho más que subir En los últimos años Por lo que sí El COD HQ no vale para nada Más que para juntar jugadores Y por último Quiero aquí que os fijéis en una cosa Para que no os tomen el pelo Porque claro El Game Pass va a atraer a muchos jugadores Eso es evidente Y este es el primer Call of Duty Que sale en Game Pass de toda la historia O sea, estamos ante un hito Muy importante para COD Mirad que día lo sacan El día 24 de Julio Específicamente hoy ¿Por qué? Porque hoy tenemos La Season número 5 Esa temporada Que ya se sabe Es la peor Que han hecho jamás En la historia de Call of Duty Porque no tienen contenido O sea, para Warzone por ejemplo Lo más principal Es ya ni siquiera Un mapa reciclado Como Reviz Es un trocito De un mapa reciclado Un trocito Super Story O sea, what the fuck Eso es todo lo que hay En la Season a destacar ¿No? Entonces son muy inteligentes Saben que la Season número 5 Es ridícula Meten hoy El Modern Warfare 3 En Game Pass Los jugadores van a subir Y te venderán Que la Season 5 Ha sido un éxito Cuando la realidad Es que los jugadores Van a subir Porque lo meten En el Game Pass O sea que sí Siguen siendo muy listos Eligen muy bien Las fechas Y respecto a las horas Que os comentaba Que iba a decirlo No se sabe O sea, oficialmente No hay ningún comunicado Que hable acerca De la hora En la que va a salir Lo más probable Sobre las 7 de la tarde Hora española Que suele ser la habitual O en cuanto se active bien De verdad Los servidores Para la Season número 5 Pero bueno Que sea como sea Hora arriba Hora abajo Hoy sale Modern Warfare 3 Para Game Pass Y sin subir el precio Al Game Pass Que ya sabéis Que de aquí a un mes y pico Más o menos Subirá Para prepararse de cara Al Black Ops 6 Ahora La gran pregunta es Después de Modern Warfare 3 ¿Qué? ¿Van a salir los siguientes Call of Duty? Sí, ya sabéis Que van a salir Todo el resto O sea, todo COD Estará en algún punto En Game Pass Pero Decir fechas O decir siguientes lanzamientos Es aventurarse Porque no hay ninguna filtración Ninguna confirmación Ni nada De momento Modern Warfare 3 Ojalá Pues yo que sé Se haga un juego por mes Algo así Yo tengo muchas ganas De que se hagan los juegos clásicos Los CODs buenos Los de verdad Y que los podamos jugar Con servidores Bien mantenidos Con buenos sistemas de seguridad Que ahora mismo no hay Y desde PC O sea, lo estoy deseando Con todas mis ganas Hay que esperar Para eso chicos Así que de momento Hasta aquí Hasta aquí La información del día de hoy Primer COD en Game Pass Si ya tenéis el Game Pass Comprado Primer COD gratis De toda la historia De la saga Literalmente Juego completo Esto no es una prueba multijugador No es que puedas acceder A los zombies Por tiempo limitado No, no Gratis por completo Así que señores Aprovechadlo Porque ahora sí que sí Modern Warfare 3 Con Game Pass Merece la pena Gracias por escucharme Un buen like Si que os agradece Os lo dejo en comentarios Abrazo fuerte Y hasta mañana Chao, chao Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil